Es el frío, Peji, que fila mi gente, aquí en la zona de la banal de las playas. Hoy vamos a morir de frío. Deja su firma, con la cedera. Estamos en vías de Ecuador. Justify. Así es la vía para allá. Donde vives. Donde vives tú, verga. Yo vivo en pleno highway, salgo de highway ahí. No creo. Pila, pila mi gente. Están todos yendo de un lado a otro. Está bien quince. Mírale ese drogo, wey. Oh, oh, vai, 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 vai. Hizo vuelta, hizo vuelta en el aire. Brincó, brincó para arriba. No te vayas a matar, pinche puto. Pila, pila mi gente. Aquí tenemos un húbato. El húbato aquí está. Todo el húbato aquí está on. mi gente pila pila miren nomas donde estoy, estoy en la playa miren hasta aquí entra mi carro y de aquí toca ir caminando miren más, mi trabajo está allá miren, toca caminar porque el carro no entra allá, hasta la casa, se toca llevar las pasas por aquí miren mirar por aquí miren más, todas las playas miren nada más y van no entra allá porque no tiene 4x4, solo 4x4 puede entrar por eso estoy caminando por aquí, como pueden mirar ya arrepía todo el rumbo está un viento terrible arriba y la gente, miren nomas, estoy trabajando ahí en el pechito y estoy justo a la orilla del mar y está mucho viento, miren nomas, caminando por aquí, miren así está aquí, estoy en pleno mar mi gente, aquí miren como salen, bien jodidos aquí en los malos nos tocó trabajar, pero no es un parque ya está allí, ya está Bueno, bueno, pila, mi gente, estoy de regreso, mire, ya es tarde, estoy de regreso del trabajo. Ok, voy a ver, acá tengo un mar grandote. Vamos a ver. Wow, miren, no más. Oco, quería ver, miren acá al otro lado, miren nomás, estás al otro lado, miren, está tremendo mar. Vamos a mirar, miren nomás. Wow. Miren, en el océano va a ser rubio. Miren nomás, estás del grandote, pero acá está el pequeño, miren, este de acá es el pequeño. Miren nomas tan chévere, no hay ni un gente aquí Miren nomas, estamos trabajando ya adentro hasta allá Y ya estoy de regreso, me voy de salida Miren nomas, acá hay un mar Y acá este es el más grande Miren, estoy caminando por aquí Voy de salida, voy de salida Ya terminamos el trabajo, estamos viendo ya tu salida Estoy cogiendo un poco de toma aquí Para mostrarle el otro lado Miren nomas Miren acá es el otro, acá está pequeño Pero el de acá es bien grande Pila pila mi gente Bueno voy de salida pila mi gente Estoy terminando de salir, mira Voy a pasar por ese puente de madera Aquí hay un puentecito que cruza para allá Es pura madera Miren nomas Estaba trabajando acá bien adentro Bien adentro, mira Pero ya voy de salida Mira allá van los otros Aquí hay un puentecito que se quieren Entonces voy a cruzar por ese puente de día Lovedo Y ya hablamos A las voy a cruzar por ese puente de siempre que eso es todo, terminé de la salida wow, que tal se siente Pai allí estamos cruzando el puente de madera aquí para la pesca aquí vamos a ver vamos a ver